... Bueno, acá pueden ver cómo están cantando los militantes y ahí tenemos el bus con los turistas que miran atónitos la situación que les toca vivir con una calle cortada, con una avenida tan característica como 9 de Julio. ¿Vos sos referente a un movimiento social? Sí, de Evita. Ustedes están cobrando en estos momentos un plan social de 6.000 pesos. Sí, por mes, que no es nada y no lo alcanza. O sea, veo que están bajando los costos de trabajo. ¿Vos tenés compañeros que antes cobraban un plan social y ahora no lo cobran más? Sí, ahora no lo cobran más porque lo echaron por el tema de que están echando gente. ¿Sabés a quién vas a votar en las elecciones? A Cristina, para que vuelva. La mina al barrio, a todos los barrios, gente pobre, ayudó. Si desde el gobierno te dan 9.000 pesos por plan, ¿ustedes dejan de salir a la calle porque les alcanzaría? ¿Sería suficiente? El salario social complementario debería ser la mitad del salario básico. Lo único que se pide es que se mantenga proporcional a la inflación. Les podés preguntar a cualquier persona por qué están acá, no te saben responder. Y ellos, no es la culpa de ellos, ellos terminan siendo la víctima de un sistema. Pasás por ahí y están firmando a ver si asisten o no asisten. Digo, que existe y que le pagan, existe. Les dan 500 pesos para que vengan a marchar. ¿Por qué no les consiguen un laburo? ¿Por qué no los capacitan? ¿Que lo estén usando? O sea, creo que es lo más manipulador que existe. ¿A quién vas a votar? Voto de secreto. Pero creo que es bastante obvio. En estos momentos el tránsito está totalmente cortado y la furia de los automovilistas ya se hace sentir. Señora, a ver, usted como pasajera se ve perjudicada. Me veo perjudicada y el gobierno de la ciudad, que tendría que haber puesto un orden, que pasemos nosotros. Si nosotros no vamos a trabajar y esta gente inútil que no hace nada, recibe los planes de trabajar y en base a que nos descuentan a nosotros, a que pagamos los impuestos, es generar vagos planes de trabajar. Ellos tienen derecho a todo, nosotros tenemos que esperar. Ellos estarán ganando plata, no sé, yo pierdo plata. Nosotros nos manifestamos de forma democrática, en paz, haciendo uso de nuestro derecho a la protesta, a partir de la manifestación popular, a partir del paro, aquellos que tienen la oportunidad. Nosotros no tenemos el derecho a huelga porque estamos por fuera del sistema formal, pero acompañamos el paro nacional de ATE y de la CTA, que para nosotros es muy importante. ¿Te bajaste del auto directo? Sí, muerto de calor.